Yo soy un abogado que estoy ejerciendo mi actividad privada, no tengo ningún vínculo personal con el gobierno en este momento y puedo ejercer el derecho a la defensa que cualquier persona que se vea involucrada en una comisión o en una acusación de un delito, de comisión de un delito, tiene derecho a defensa. Con estas declaraciones, a la salida de la audiencia de formalización, respondía el abogado Claudio Vila a las consultas de la prensa sobre la polémica que comenzaba a generarse por su participación como abogado defensor de los nueve funcionarios públicos bolivianos detenidos por la presunta comisión de delitos en territorio chileno. Esto porque hasta hace unos meses ejercía el cargo de gobernador provincial del Tamarugal. Pero la polémica continuó y una vez más fue el senador Fulvio Rossi quien en el matinal de nuestro canal y que al día salió a criticar el accionar del militante PC. Yo creo que es gravísimo, mira, todo ser humano requiere defensa, yo soy muy pro integración, nosotros tenemos mucho comercio con Bolivia, pero una cosa muy distinta es que vengan militares bolivianos armados que ingresen ilegalmente al país para atacar y robar a los chilenos que viven en la frontera o que trabajan en la frontera. Entonces a mí me parece impresentable que Gutiérrez, que Claudio Vila defiendan, o sea, ¿de qué lado están? Cuando la presidenta Bachelet defiende los intereses de Chile en la Haya, ellos están repartiendo tierra o mar, perdón, para Bolivia. O sea, yo creo en la integración, pero la integración se hace en un diálogo bilateral, no se hace amenazando como lo hace de Morales o faltando la verdad, porque todos sabemos que nadie ha torturado a los militares bolivianos, todos sabemos porque el mismo ministerio me dijo que habían georreferenciado que estaban en territorio chileno, por lo tanto, él siendo un abogado particular podría haber elegido. A mí me llama la atención una cosa, que aquí hubo acusaciones de que cuando era gobernador, en la provincia de Tamarugal se estaban entregando visas fraudulentas a la gente de Bolivia. Me llama la atención que hoy día el gobierno boliviano contrata a un abogado que no tiene ninguna experiencia en el tema penal para defender. Entonces, aquí creo que más bien hay una operación. El secretario regional del Partido Comunista de Tarapacá, Julio Aránguiz, salió al paso del parlamentario señalando que no hay una orden de partido para que Vila se hiciera cargo del caso, y que este no se puede comparar con el registrado en 2013, cuando tres conscriptos bolivianos fueron detenidos en territorio chileno. Claudio Vila es abogado y él fue consultado profesionalmente para que asumiera este tema. No es una decisión del partido que él esté allí. Es su decisión como profesional de asumir la defensa de esta persona y es legítimo derecho que tiene de realizar su labor profesional. Subrayo eso, es una labor profesional. En ningún momento el partido lo mandó a cumplir esta tarea. Para nada. No es así. Pero a la vez nosotros entendemos que hay momentos y momentos. La vez pasada, cuando en el gobierno de Piñera fueron detenidos estos soldados bolivianos que no estaban cometiendo delito alguno, ahí pasaron, no se percataron que estaban en ese momento físicamente en territorio chileno, porque no existe un límite nítido, objetivo, que diga aquí está Bolivia, aquí nace Chile, ¿no? No existe eso. Eso le ocurre a los chilenos que van para allá también y los bolivianos que vienen para acá. Entonces, era claramente una sobrereacción de parte del gobierno de Piñera generar este problema político-diplomático en ese momento. Aránguiz resaltó que ese caso dista mucho de lo ocurrido el pasado fin de semana cerca de Colchane, pues en este último hay temas que la justicia debe resolver garantizando los derechos de víctimas y acusados. En cuanto a las declaraciones de Rossi y las del concejal Michel Cártez en redes sociales, estas fueron rechazadas por el dirigente comunista. Primero, Cártez a nosotros nos parece, él es un chiste. Nosotros no tomamos en serio las palabras que opina el señor Cártez, no nos parece serio. Nosotros entendemos que él es un monigote del señor Rossi, así con todas sus letras lo decimos. Rossi es un hombre que está metido en graves procesos de corrupción, él, su gente, su equipo, y Cártez es parte de eso mismo. Con este nuevo entrevero entre estos representantes de la nueva mayoría en la región, se suma otra polémica de cara a las próximas elecciones parlamentarias, donde Rossi irá a la repostulación y el PC y Jorge Soria buscarán arrebatarle el sillón del Senado. Que se rige con el libre, es muy difícil observar. Así es.